Este es el corte informativo de la verdad del centro 65 y más igual a deuda Mario Di Constanzo, analista económico y extitular de la Conducef en entrevista con Rodolfo Franco para el programa Diálogo Franco, comentó acerca de los problemas económicos por lo que sufre el país, pues se ha registrado un mal gasto de los recursos en programas del presidente que no han tenido todo el impacto que se decía. Municipio registra más de 30.000 pagos electrónicos del predial El municipio de Aguascalientes, a través de la Coordinación General de Gobierno Digital, informa que en lo que va del 2021 se han registrado más de 30.600 movimientos en medios electrónicos por concepto de pago de predial, superando en menos de tres meses la cifra anual de 2020 y años anteriores. Cárteles, clara amenaza para México Anabel Hernández, la reconocida autora y periodista investigadora, en entrevista con Rodolfo Franco por el programa Diálogo Franco, expresó que las estrategias de México contra el narcotráfico funcionarán hasta que el gobierno se comprometa y realice un ataque real para quitarles el negocio, quitar a los adictos y destruir laboratorios. AMLO rendirá informe de gobierno donde presentará los avances de la estrategia de vacunación El presidente Andrés Manuel López Obrador rendirá otro informe de gobierno en el que presentará lo que considera los avances de su administración en la Estrategia Nacional de Vacunación en programas de bienestar y en seguridad pública. Hoy martes 23 de marzo del 2021 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20.51 pesos en la calle, oficina, en transporte, en la tiendita, en el banco, en el parque, supermercado, en la esquina, en las plazas, centros comerciales, en el fútbol, donde sea toma distancia. Ayuntamiento de Aguascalientes Este fue el corte informativo de La Verdad del Centro. Para mayor información, consulta laverdaddelcentro.com